Son muchas las leyendas y las historias que se cuentan sobre las brujas. Berrugas horribles, escobas voladoras, gatos negros que las rondan, hasta oscuros pastos con el diablo. Se las asocia muy a menudo con maldad y con oscuridad, tal vez porque las sabe amigas de la luna y de la noche. Y lo maligno siempre se ha contrapuesto a la luz, a lo luminoso. Quizás solo fueron mujeres que no adoraron a más Dios que a la noche o a la madre tierra. Y quizás ese paganismo tuvo un precio demasiado alto para muchas. Espíritu de Don Carnal, sal de la oscuridad, regresa de la eternidad. Y esta noche de brujas, yo te invoco. El toque de luz La luna y bajo la torreza ya no puedes venir. Pon, 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 pon y pon. No podré ir sufrir. Misioneras del misterio, diosas de algún fin y de tierra sagrada. Hoy vengo a por ti, yo te guardo en madero sin más cruz que mi brazo y mi pecho. Mientras yo preparo mi calderón. Misioneras del misterio, 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 mi calderón. ¡Qué guapa, hija! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Macarena, todo lo que tú sabes! ¡Cadreona, anda que guapa! ¡Macarena, palacio que viene la sabe! ¡Macarena, al revés que tú no! ¡Al revés! ¡Qué guapa! Y... ¿Y traqué? ¿Qué guapa? ¡Macarena, ronita, palacio que viene la buena! ¡Cadreona, ronita! ¡Qué guapa, guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, guapa! ¡Qué guapa, guapa, guapa! No sé ni quién fuiste, pero aquí estoy, a un rosario agarra. Tengo que ser desintera, no soy cristiana, ni creo en la iglesia. Ay, pero mira, falta en mi miseria, que solo tú eres quien me puede salvar. Para el Estado yo ya no soy nadie, ya ni mi familia me puede ayudar. Ay, Dios mío, si tú aún no existes, sálvame que hoy me van a desahuciar. Venta, pasa la puerta esta abierta, te invito a entrar en mi freda, te invito a mi realidad. Venta, quiero que veas cómo es mi vivienda, es poca cosa y está fea y vea, pero está mía y me la quieren quitar. Venta, pasa la puerta esta abierta, te invito a entrar en mi freda, te invito a entrar en mi freda, te invito a entrar en mi freda. Venta, pasa la puerta esta abierta, te invito a entrar en mi freda. No, 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 no ¡Jalo! 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 ¡Anda que lo tenéis al chiquito enbrujao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda que lo soy fafa ni nada! ¡Qué bonito hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Vana! ¡Anda! ¡Vaya, ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Otro día limpiando yo aquí en mi casa Y dándole ante la araña que el color pasa Era mi amiga más guarra de todo el pueblo Y me encontré en la foto, la foto al negro En la foto moría que el fin de enero Salía desde la nave y lo veía en el paseo A veces estaba yo con mi comparsa Mami, ¿qué traía el negro entre las patas? Y cuando lo vi venía en el reposo la caballaza Es una magia que todo lo puede Es una magia que todo lo puede Todo maldito veneno que te vuelve el ojo Me siento un embrudo, un encanto Poco a poco me va conquistando Mi cardero ya está rebosando Va a decirte mi vida cantando Acabando mi nubo, un pico en el paquedadre Y quememos nuestras penas Y nuestras penas por la nave Mami, ¿quién será quien te pila negro? Mami, ¿quién será quien te pila negro? ¡Ay, Dios mío! yo con mi comparsa le dije que haces aquí vete por coño ya pa' tu casa que dije que está más pinta que la polla de lo del pasa que la polla de lo del pasa que la polla de lo del pasa que los de todo marmito veneno que te vuelve de hoy que el circo un emprujo un encanto poco a poco menos conquistando mi cartero ya está rebosando pa' decirte mi vida cantando ay, la mano me tuvo un pico en esa que lade y quememos nuestra pena y nuestra pena por canavales Más quisiera este de la del negro Más quisiera este de la del negro este año me va a un carajazo en los carnavales el maravilloso novio de las merdianes que lleva un mejor destino en el charrete por más que lo intento no cayó de pie con su matame y para todas partes guarda la guía en el brazo pa' metérsela como sangre y yo que estoy curiosa le pregunté tal lo que coño hace y el que mañana me va a caer yo quería hacer como el negro y por la mía lo rebote que se vuelve el maravilloso que se vuelve el maravilloso me chito me enrubo me canto poco a poco me va conquistando mi cartero ya está rebosando pa' decirte mi vida cantando hay cantando mi brujón pico en el carteraje y queremos nuestra pena y nuestra pena por carnavales las brujas en carnavales arden como la madera Elena haz que arda este teatro con gama carnavalera que vivan estas brujas y viva Nerva cabrones y toquémosle las palmas con dos pales de cojones ¡Hola! ¡Moli! ¡Que no te escucho! ¡Pues sin cobertura! ¿Sin cobertura de qué? ¡Qué bien están cantando, hija! ¡Toda! ¡Qué bonito, mira! ¡Qué bonito, hija! ¡Mira esto! ¡La reina no tiene brujas! ¡Mira esto va a la rica! ¡Mira esto va a la rica! ¡Hay que pegárselo de día! ¡Guarra! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Ole Carnaval! ¡Ole! ¡Ole estamos! ¡Y el que no diga ole que lo pinchen con la uva! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Esa te queremos! Y yo a ti, ella Mariano Guapa eres hija Bonita eres hija, por Dios Que el espejito te lo dice todas las mañanas Madre, por Dios Piensa en una noche gris Y en el deseo de ser infeliz Imagina como el cielo se cierra Y lo inquieto es todo para ti Piensa, no puedes huir Y entre tinieblas y brumas estás solo Y en el silencio de la noche Cuando venga a dar temor Podrás oír esta zurda canción Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canción Azura y silencia Mas yo que uno me dejaba engañar Por esta canción Sin letra y azúcar Aunque sea una bella melodía Puede ser la simonía Que te hunda la agonía De una oscura maldición Grita y grítete ante mí Puede que en tu ola no puedes huir Basta conmigo esta canción Cuál menos baila el compadre y el chino Pues siento decirte que este maleficio Ya no tiene solución Y si alguien te pregunta ¿Quién ha sido la gran brúa? ¿Qué ha logrado enchilarte con esta zurda? La maldición Recuerda mi nación Recuerda tu dolor Recuerda que no hay nadie como yo Crita y grítete ante mí Puede que en tu ola no puedes huir Basta conmigo esta canción Cuál menos baila el compadre y el chino Pues siento decirte que este maleficio Ya no tiene solución Ya no tiene solución Ya no tiene solución Un puñal de sal No me equivocaba Pétalos de una rosa, una rosa, una rosa, una rosa Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa blanca Que el fuego se mueve, que el fuego se alteró Que a la luz de la luna repite, repite, repite Una bendita y busca, que al ganar con que hago esta ofrenda Bendite mi alma, mirarla a brillar Trae compañía, a mi caminar La bendita y busca, que al ganar con que hago esta ofrenda Bendite mi alma, mirarla a brillar Trae compañía, a mi caminar Un coste de saco con la de platón, dientes de gato y pluma de halcón Un par de acordes que me traigo yo, jugues por tu alto y hasta la canción Este mes no purifica, esta fiesta me fortifica En fin a la depresión se va, se desvanece Nada ni nadie es lo que parece Que el bajo máscara, ocultamos ideas Y ante los ojos de que miran Cuatro partidos, todos somos iguales Tapamos la necura con retalén, con retalén de colores Y ante los ojos de que me despimos, no ahoga la amargura que vivimos Esta noche veamos la voz en esta letra y su canta A ver si por un rato no le gusta la mentira de un copano ¡Milusión! Trabaja de dentro de este dolor No dejes nunca morir tu ilusión No te ve en febrero de ocho de mi cantal Siempre le atrojo de este carnaval ¡Milusión! ¡Milusión! Trabajero no prende tu calor Tu reproche aviva la llama Mi ilusión le mezcla la calma Removiendo entre bambalinas con una camina La albina a la valla Amos pequeños, venid hacia mí Oír ese cuento encantado Un bebecito para sobrevivir Mis niños quedarse a mi lado Desde aquí no podréis escapar En la diente mi hechito final Quien será Dios que os salvará Quiero en tu que la pienso que da Cada ni nadie lo podrá evitar Quien será Dios que os salvará 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 Esto ya se acaba y este es mi mundo final Solo déjate llevar con mi hechito esperanz El fuego resurgirá si ya todo tu mal podrás olvidar Ya dejaré a toda brisa mi mundo importar Cuando tus penitas ya caigan al suelo Y se partan en mi realidad Algo verá Algo verá Algo verá Algo verá Algo verá Quien te roba Algo verá Quien te pega Se domina en tu manera Algo verá No hay que esperar Algo verá 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 Nuestra pera es carnaval, 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 carnaval y que arda nuestra pera. Gracias.